... Qué linda tarde que estamos pasando aquí en el Prado, realmente sobre la avenida Joaquín Suárez son exactamente las 19.15, mirá vos, me acaba de llevar una información que merece la pena destacarse, escuchen bien, este próximo 8 de diciembre desde las 18 horas, 8 de diciembre, 18 horas, se le va a realizar un homenaje más que un homenaje, un espectáculo a beneficio, que está pasando por un difícil momento de salud a Mauric Techera, Mauric Techera es referente de la cultura, que además es gran músico Mauric que ha estado muchas veces brillando en el Teatro de Verano, Mauric Techera bueno, está pasando por un difícil momento y mucha gente le va a dar una mano a ver, miren qué plantelí, qué grisa de espectáculos se viene Reina de la Teja, Sergio Pérez, Araca Lacana, Falta y Resto, la consecuente la del Collazo, la Guardia Vieja, de todas partes, Grupo Pachamama, Vía Band, Rica Gana y Mariel Barbosa, así que recuerden, es un buen momento va a ser una buena instancia para el 8 de diciembre a partir de las 6 de la tarde allí en el Teatro Progreso, pleno corazón de la Teja en Carlos María Ramírez y a Casubí, vamos a darle una mano entonces a Mauric Techera con un gran espectáculo, él lo necesita y bueno vamos, colaboramos y ya de paso le damos una mano a Mauric el saludo para toda la gente que está trabajando muchísimo en este tipo de espectáculos, Jessy, que sabemos que no es difícil producir no es fácil para nada producirlos y bueno, pero la gente trabaja el saludo para Miriam Bertolini entonces es muy difícil, ya lo decías vos Nelson y nada, hay que estar y bueno, todos vamos a estar ahí dándole una mano a esta gente pero en este momento tenemos en pantalla a la legendaria Jamboqueña que fue fundada en el año 1992, ¿sabía usted que Jamboqueña es hija de Sueño del Buceo? Sueño del Buceo, sí señora ¿Usted se acuerda? Sí señora Yo no era nacida, pero usted capaz que sí Bueno, ya estaba Sueño del Buceo, Concierto Lubolo Uf, una banda de aquellos que fueron los semilleros de esto que es hoy lo que tenemos en lo que es nuestra cultura candombre Jamboqueña que además, no es por adorarle la píldora a mi compañera pero Jamboqueña es otra de las comparsas, otra de las tantas porque tiene alumnas en todas las comparsas de la escuela candombre pero además, también tiene mucho que ver con los éxitos que ha conseguido Jamboqueña, ¿verdad? Ah, es verdad, sí, es verdad, es cierto Cuénteme un poquito su pasaje por esta linda me parece Ah, le cuento, ay, qué lindo, me hace como volver al pasado Sí Por un minuto, volver al pasado por un minuto Y bueno, yo participé de Jamboqueña en el año 2007 La Maravilla Negra, un gran espectáculo que, este, de la mano de Luis Trochón Creo que, este, no, 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 ese año fue algo increíble, inolvidable Un espectáculo que se formó en un mes y pocos días Con cuatro chapas Usted sabe, con cuatro chapas El hombre sentado en un rincón Un día se puso la mano en la cabeza Miró para un rincón del club donde estábamos ensayando Y habían cuatro chapas todas arrumbradas Y el tipo, con esas cuatro chapas, armó un espectáculo Aunque usted no lo pueda creer ¿Dónde obtuvimos el primer premio en la categoría? Luis Trochón también es un referente en lo que significa la cultura Sí La comedia musical, la dirección de escena En Los Carlitos del año 2001 Tuvimos la oportunidad de trabajar con él Un tipo exigente Que tiene a propósito su escuela de arte allí en la calle Canelones Así que un saludo también para Luis Trochón Bien valer la pena entonces mencionarlo en este momento Sí, sí, totalmente Porque yo creo que Luis Trochón fue uno de los que en parte a mí me formó también Porque fue el primero que me dio la oportunidad de actuar en el escenario No hablando, sino físicamente actuar Donde interpretaba el personaje de la muerte Sí, señora Justo a Pedro Díaz Pedrito Díaz Pedrito Díaz, un gran referente de nuestro candombe ¿Cómo no voy a recordar el año 2007? Nosotros ya estábamos con Pasión de Carnaval Sí Yo soñaba, yo dije en algún momento Esa chica va a integrar nuestro elenco ¡Mentira! Lo pensé en la platea Estábamos, mirá, me acuerdo perfectamente Usted ya me veía algo Yo veía las condiciones de Jessy López para estar con nosotros Sambo Kenia se viene Jessy Y que evidentemente Sí, decime Peque Diga, Diga Peque Ese fue el año que se le suspendió cuántas veces Ah, ese fue aparte Ese fue el peor año, ¿no? Ese, aparte de muy, muy buen recuerdo Peque Muy buena memoria Porque aparte de que fue un año inolvidable No nos vamos a olvidar nunca Que se nos suspendió la etapa tres veces de corrido Fue algo increíble, inesperado Pero la lluvia augura buenos momentos Sí, señora Ganamos primer premio Primer premio de Sambo Kenia En Murga fue asaltante, es competente Ese año dirigida por Pitufo Lombardo También Y ahí seguí en Sambo Hasta creo, no me acuerdo bien Me seguí como hasta el 2012, 2013 por ahí Una maravilla, una maravilla 2011 Qué lindo compartir recuerdos Un poco lo que hablamos hoy Compartir recuerdos, momentos, amistades Que una después lo vea a lo largo del año Y empieza a recordar cosas Sambo Kenia Entonces se nos viene Claro, Sambo una vez Y los nombres de las comparte Dice, ¿qué querrá decir? Bueno, quiere decir simplemente un saludo Hola Kenia, ¿verdad? Exacto, hola Kenia Bueno, este año Sus textos y puesta en escena Son de Agustín Camacho Sus arreglos corales de Eduardo Daluz Su musicalidad y textos es de Eduardo Daluz Y de Gustavo Montemurro Sus vedetas son María Celia Guadalupe Carol Larraura Y Janet Alamo Janet Alamo Que es una gran amiga de... Una sectoria y pico Una trayectoria y pico Las tres, pero Janet tiene otra trayectoria Pero Janet que vuelve otro año a pisar esta avenida primero hoy Y después seguirá pisando alguna más Se puso las plumas Janet y volvió el candombe Como debe ser Porque cuando hay danza hay que salir a mostrarla Familia candombera, si la sabes la raya, ¿no? Uy, si la sabes Andermica, Jackie, tantas... ¿No? Este, el escobero El escobero es el Tato Berlangeri Multipremiado, por supuesto Hoy hablábamos de Sebastián Bueno, ahí tenemos al Tato también Este... Su jefe de cuerda es el Tuco, Bruno Méndez Y bueno, la Jampo como siempre Se va a venir con todo Como todos los años Y como todos los años la estamos esperando Y a mí me gustaría observar y escuchar ¿A usted qué le parece? Yo quiero escuchar Jampo ya Bueno Jampo ya Mirá, vos sabés que miraba el panorama, ¿no? La gente no se ha movido No Hace... Estamos a las 5 de la tarde A las 4 de la tarde Ahí tenemos precisamente al gran bailarín además ¿No? Uno de los bailarines que también más se destaca Junto a Celia, junto a Carol Este... Y a Janet, que recién vos la mencionabas precisamente Sí Sin duda una fiesta de la familia Estamos viviendo aquí frente a la sede de la ecu Realmente, Nelson, déjeme contarle a la gente que está mirando ahora Que... Qué lindo ambiente que hay Qué maravilla la gente La tranquilidad La gente está con sus hijos Hay niños Hay gente mayor Hay animales Preciosa... Es maravilloso Preciosa energía Como la que tiene nuestra querida amiga, compañera Peque Sandre ¿Con quién estamos? Espere, espere, Burgos Lo bueno se hace esperar No me diga Lo bueno se hace esperar ¿Por qué la estamos esperando? A ver... Por qué la estamos esperando por alguna mamá vieja ¿Ah, sí? Usted déjeme un segundo que yo le aviso Pero por supuesto Porque lo que pasa que es Viene bien desplegada ya A mí me gustaría que agarrara el señor Carlos Larraura Que es el director responsable Que este año tuvo unos pequeños quebratos Es verdad Salió A todo color y con toda la energía Ahí lo tenemos Lo quiero, lo quiero Él sabe que lo adoro Carlitos es de esas personas Que siempre ha sido amable Respetuoso y generoso Con el trabajo Siempre Vos podrías que no lo digo Porque yo haya sido parte de su comparsa Lo digo porque no lo conozco como director responsable Lo conozco como persona Por eso lo digo Yo vuelvo con ustedes, compañeros Si no vuelvo con vos ¿Cómo no? Huelta tres minutos para las 19 y 30 Es realmente una tarde coleccionosa Que estamos compartiendo con ustedes Si ustedes recién se enganchan Dicen Opa, ¿qué hay acá? Caldón, ve, bueno Mañana vamos a tener seguramente repetición Ay, ojalá Porque la gente no para de mandarme mensajes Si no es por BTV Por BTV más Ustedes van a tener la oportunidad Hay que estar atentos A lo largo de nuestra programación Que seguramente van a tener la oportunidad De disfrutar nuevamente Estas llamadas de Carlos Messi Me pique así Todos los contenidos, Nelson Tanto los de la prueba Como los de años anteriores Que hay en la maíz Están todos cargados En el canal oficial de Tenfield En YouTube Así que es una buena oportunidad Para repasar todo lo que sea posible Perfecto Así tenemos entonces Todo el trabajo Aprovecho No lo había hecho Pero aprovecho para felicitarla Peque Y esto no es siempre Muchas gracias Un gran trabajo hicieron con Maxi Soce Con todos los compañeros del móvil Todos los compañeros En la prueba de la misión Y solita ella Señora Y solita Y la dejé sola De diciembre Es la segunda peña navideña De la fuerza candombera En el lugar es en el club Maroni Aficioli 3411 Donde desfilarán más de 15 comparsas Y culminará dicho evento Con la presencia del gran Gerardo Nieto A toda cumbia Y a todo lo que usted quiera Iguazú Fernández La Cumana Purgas Y muchísimas sorpresas más Así que la fuerza candombera Los espera El 21 de diciembre Primero en el desfile Que va a arrancar a las 16 horas ¿Verdad? Bueno, qué malabés Y ahí hasta que ardan las velas Porque yo voy a estar ahí ¿Sabe dónde me pusieron a mí? ¿Dónde? Cortando entradas en la puerta ¿Qué me parece? Pero la gente ¿Para qué adelgazé 13 kilos? ¿Me quiere decir? Ya estoy Bueno, ya estoy Haga lo que a usted le parezca Me gusta porque me están abanicando Marita la Rosa ¿Cómo le va Marita? ¿Feliz Navarra? Gracias igualmente Me gustaba de verte Tu vecina Es mi vecina Dice Jessy Ah, sí Vecina de Jessy Bueno, ¿cómo estás? Vamos, nos vamos avanzando Mientras tanto ¿Cómo estás viviendo este desfile? ¿Cómo está esta experiencia? Feliz, feliz De salir en Shambro Toda la vida Hecha de Shambro Y un homenaje Al candón de hoy Arriba Marita Felicitaciones Y feliz carnaval Muy bien Nelson, Jessy Ahí tenía la palabra Entonces Más de la palabra Más de la palabra Vecina Más de la palabra Más de la palabra Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver si podemos hacerlo televisivo a veces potable, ¿verdad? Me parece que es lo que amerita la situación. Bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar. Yo sé que usted puede peques andar. Vamos a intentar. Vamos a intentar cumplir con todos. Gracias. 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 No sé ni cómo está saliendo esto ni en qué cámara estoy acá con Joaquín. ¡Julio! ¡Feliz día, Julio! ¿Cómo estás? Gracias. Muy feliz. Luchando con mi salud, pero muy feliz, muy feliz. ¿Qué es esta locura de venir en Canchila? ¿Vos estás conmigo? Mi corazoncito ya no da para más. Entre pocos ya me intervienen y tengo que darme, así que tengo que portarme bien con mi médico. Me parece bien conmigo. Seguir disfrutando. Muchísimas gracias por dejarme compartir esto contigo. ¡A ti! ¡A ti te felicito por los abudajes todos! ¡Yo me quedo acá, eh! ¡Pará! Aparte, revolí la pierna. ¡Dios! ¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Yo me siento como la rica! ¡Se me baja de ahí! ¡Me siento! ¡Bueno, pará! ¡Ahora me vamos! ¡Por favor! Entré el micrófono y me bajo. La cosa es la pesquisa. ¿Qué vas a hacer? La cosa es la pesquisa. ¡Ai! ¡Sí! ¡Deja! Deja! Deja! ¡Señor! ¡Está bien, gracias! ¡Ai! ¡Ai! ¡Ah! PIN! ¡Ai! ¡Ai! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Volvió la magia? Volvió pasión de carnaval. Gracias. 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 Gracias.